La paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Ángela Valencia. Los saludo con mucho gusto desde San Bernardino, California. Bienvenidos a Dios te habla. Seguimos hoy en el tiempo ordinario y escucharemos estos tres dichos de Jesús, los cuales continúan el tema de la parábola del Sembrador sobre cómo responder a la palabra de Dios. Quien escucha la palabra debe convertirse en luz para los demás. También los misterios del reino que han sido dados a conocer a los discípulos deben salir a la luz. Una respuesta generosa y perseverante a la palabra de Dios conduce a una respuesta aún más perfecta a la palabra. En la encarnación, Dios Padre envió a su Hijo, Jesús, para ser la luz del mundo. Jesús no se esconde, sino que quiere ser amigo y guía de todos los que buscan sentido a su vida. Las personas tocadas por esta luz se convierten en rayos de luz para los demás. El amor y la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, una lámpara que alumbra desde nuestro interior. Nada puede apagarla. La luz es la luz del amor de Dios, aunque a veces no creamos en este amor. Siempre está allí, brillando en la oscuridad, la duda, la mezquinidad y el pecado. La lámpara se enciende con un propósito. La luz que da muestra todo en su gran potencial. Cuando amamos a los demás, expresamos nuestro amor a Dios. Nuestros actos de bondad, consideración o agradecimiento son formas en las que podemos ser candiles que se encienden y se ponen en lo alto. La mayoría de las veces mantenemos demasiado en secreto nuestra luz. Escondemos nuestra bondad de los demás. La oración nos anima a admitir y confesar, no solo nuestros pecados, sino también nuestra maravillosa belleza, la luz de Dios en cada uno de nosotros. La humildad es importante, sí, pero es falsa la humildad la que esconde los dones que Dios nos ha dado para construir la comunidad. Cuando Jesús dice, la pone en un candelabro para que los que entren puedan ver la luz, nos quiere decir que el mensaje que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, no debemos guardarlo para nosotros mismos, sino que debemos irradiarlo para los demás, debemos compartirlo con los demás. Después nos dice Jesús, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Lo cual también se refiere a las enseñanzas que Jesús dio en particular a sus discípulos en la parábola del sembrador. Los discípulos no pueden conservarlas para sí, sino que deben divulgarlas, pues forman parte de la buena nueva de Dios que Jesús nos trae. Por último, Jesús nos dice, al que tiene se le dará más, para el que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Esto tiene que ver con ideas preconcebidas. Si la manera con la que miro a Jesús fuera equivocada, todo lo que pienso, recibo y enseño sobre Jesús estará lleno de errores. Si yo pienso que el Mesías ha de ser un rey glorioso, no voy a entender nada de lo que Jesús enseña sobre la cruz, sobre el sufrimiento, la persecución, el compromiso, y hasta voy a perder aquello que yo pensaba poseer. Si unimos esta tercera fase a la primera, se puede concluir lo siguiente. Quien pretenda quedarse con lo que recibe, sin compartirlo con los demás, perderá aún aquello que tiene. Oremos. Señor, ser cristiano católico hoy en día es un desafío. En tiempos de lucha estoy tentado a ocultar mi luz para permanecer anónimo, para estar en silencio, tal vez por vergüenza. Señor, cuando la llama de mi lámpara tiemble y se desvanezca, fortalece su brillo y déjame que nuevamente sea un portador de luz, un guía de esperanza para todos aquellos con que me encuentre diariamente. Amén. 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 Gracias por ver el video.